Hola, hola, ¿se escucha? ¿Estás saturándola, güey? ¿Qué querés pasar? Estamos haciendo la mea play acá con Jinx y con ese güeyon que no sé cómo se llama ¿Qué es pasar por mi hoyo, güey? Hola, Tres, ¿cómo estáis? Oye, te apriente algo, güey ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Cómo se puede? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Ay, qué ha sido! ¿Dónde está la campana? Quería ser backdoor, pero vos me tiraste la ultima ¿Pero qué crees que hago, por loco? ¡Mira los weones malos, mira! Hay una ronda ahí, weón Puta, que son malos todos los weones Todo porque no estaba yo, weón, ¿no? Mira, les tiró un cohete Weón, no quedaste ¡Ya! ¡Córrela! Toma, 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 muere, muere ¿Cuántas han venido? Ojalá estamos ahí, weón Perle, perle ¡Aaaaaaah! No, no terminí, muuuu Ah, no, tenés, tenés Puta, eh, ¿quién necesita votar, weón? No, necesito votar Yo necesito más, pero sí Ah... ¡Ah, ya sé lo que es! ¿Qué pasa? Te estoy soplando al micrófono, te estoy soplando al micrófono. Puta la wea, seguro se ha escuchado en el video. Es que se me pone por debajo. Una puta que ataco rápido. Mira la falopa wea, listo, que lo hice yo más encima. Tornino, por favor. Oh, 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 oh. Hola, 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 hola. Puta la wea. Puta la wea. Easy wea. Tidin, 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 tidin. Buddy, en tu canal terminó. No sé wea, ya está culiado. Congratulaciones. Buddy, entró tu canal. Wea, ¿cómo ganaste ese? ¿Cómo ganaste ese? ¿Ese qué? Nunca ganó una ese ni una wea, weón, porque soy terrible de malo. Ah, una ese, ese, ah, ya. Me acabáis de ver una caja, weón, y la voy a abrir ahora. ¿Yo? Porque yo quiero que gané ese. ¿Sí? ¿Qué? Puta, las weas me dieron al galio, aaaaah. Ahora lo pa, pa la shortita. ¿También te compras en un peón? ¿También te compras en un peón? ¿También te compras en un peón? ¿Y quién me ganó ese? Oye ¿Qué querés weón? ¿Qué? ¿Qué querés weón? Te doy honor Por... por... Por cool Ya, gracias, gracias De nada, de nada, no sé dónde está mi micrófono, bro Ahí está, dale ¿Por qué no buscáis un manual Y ve dónde está el micrófono weón? No sé, no sé weón ¿No tenías una... un libreto del... 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 del Glyacom o algo así? No Puedo repartir el lector por... actitud negativa y acusos verbal ¿Y por irse a FK? Sí, mira, ni el Dario se ajo ese, pues weón Puta que soy weón, puta madre, weón ¿Dónde está mi Oscar? En tu culo, weón Ya, oye... A ver, espera ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Ya, chao, chao weones de YouTube Adiós 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 Adiós